¿Quieres empezar tu emprendimiento? ¿Agrandar tu área de costura? ¿Optimizar tus pedidos y que tus clientes queden satisfechos? Te presentamos las máquinas de coser Singer. Con una gran variedad de modelos y distintas funcionalidades, estas máquinas de coser te asegurarán calidad y optimizarán tu tiempo. Sus principales ventajas son las distintas puntadas que vienen por defecto. Al ser domésticas, pueden darte más variedad que una industrial. Sin embargo, debemos decirte que si tu propósito es producir en masa en tan solo un día o unas horas, deberás optar por una máquina industrial. Estas son más potentes y su soporte de trabajo duro se puede prolongar por mucho más tiempo. Bueno, menos palabras y más demostración. Máquina de coser Singer 1306, sus 6 puntadas integradas más 4 básicas más 1 puntada decorativa y un ojalador automático de 4 pasos le da su visto bueno para una persona principiante en este maravilloso mundo. Máquina de coser Singer 1412 con 12 puntadas, un largo de puntada preestablecido, devanador automático, estructura interna de metal y un ojalador de 4 pasos la convierten en una opción favorita para los amantes de la moda que quieren iniciar en este fantástico mundo de la costura. Máquina de coser Singer 3221, 21 puntadas utilitarias, flexibles y decorativas, devanador automático, selector de largo de puntada, portacarrete horizontal, ajuste de presión de presantelas automático, corta hilo lateral y un sistema de bobina vertical con anchos de hasta 5 milímetros hace de esta máquina una gran maravilla. Máquina de coser Singer 3232 trae consigo 32 puntadas utilitarias, devanador automático, selector de largo y ancho de puntada, corta hilo lateral y un sistema de bobina vertical con anchos de hasta 5 milímetros. Convierte a este ejemplar en la mejor máquina para aquellas que están empezando en el mundo de la costura. ¿Y por qué no? También es considerada como semiprofesional. Máquina de coser Singer 4423. Coser como un profesional está al alcance de tus manos con 23 puntadas, las cuales 6 son básicas, 7 son puntadas elásticas y 18 decorativas. Te permite modificar el largo de puntada hasta 4 milímetros y su ancho de puntada hasta 6 milímetros. Lista para un trabajo duro y arduo, brindándote hasta 1,100 puntadas por minuto, convirtiéndola en una de las favoritas para los amantes de la costura. Máquina de coser Singer 6699. 100 programas de puntadas de costura con largo y ancho de puntada automática. 6 ojales en un solo paso. Puntadas tipo overlock para trabajos más técnicos y una autonomía de hasta 4 horas para coser como un profesional. Máquina de coser Singer EM200 con 200 bordados de diseños en alfabeto más 6 opciones extras. Visualización táctil LCD. Una precisión, rapidez y calidad que esta máquina puede ofrecer hace de ella la mejor amiga para los semiprofesionales o profesionales. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar lo trae más fácil y más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirir cualquiera de estas máquinas de coser de la forma que tú desees. Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu área de costura con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba. Coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular. Comparte este video con tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima! Agranda tu vida, Gran Hogar.